La luna enciende deseos y el sol que se ha dormido no puede ver la luz Me desnudo en silencio y te beso, y te beso Entre tu boca y mi boca murió cualquier residuo de cobardía Estoy besando tus ojos, inventando las estrellas Puedo jugar, puedo enredarme entre tus penas y sangrar Puedo llenar el universo con un beso y respirar tu aliento Beberme de un sol por tus besos, meterme en tu cuerpo y volarte tan lejos Hacerte el amor en el cielo, temblar en tu boca, sentarte un espacio adentro de ti De mí, de mí, adentro de ti Si me desnudo en las manos, en ti puedo sentirme parte del fuego Puedo mirarme al espejo, si te beso, si te beso Puedo jugar, puedo enredarme entre tus penas y sangrar Puedo llenar el universo con un beso y respirar tu aliento Beberme de un sol por tus besos, meterme en tu cuerpo y volarte tan lejos Hacerte el amor en el cielo, temblar en tu boca, sentarte un espacio adentro de mí De mí, de mí, adentro de mí Puedo jugar, puedo enredarme entre tus penas Puedo llenar el universo y respirar tu aliento Beberme de un sol por tus besos, meterme en tu cuerpo y volarte tan lejos Hacerte el amor en el cielo, temblar en tu boca, sentarte un espacio adentro de mí Adentro de mí, de mí, adentro de mí, adentro, dentro, dentro, adentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!